El COVID-19 acaba de repuntar en tres provincias de la República Dominicana. Las provincias con más afectados son la provincia Espaillat, que tiene 41 casos, San Cristóbal, que tiene 28, y Santiago de los Caballeros, con 27 casos. Entonces se dice que la posibilidad está en un 16.32%, según el informe que hacen las autoridades de salud de la República Dominicana. O sea que hay que protegerse, hay que cuidarse del virus del COVID-19, hay que cuidarse, usen sus mascarillas, traten de usar sus mascarillas, que es lo más, lo que más podemos recomendarles a ustedes, utilizar las mascarillas. Incluso nosotros a través de nuestra fundación hemos estado distribuyendo mascarillas por todos los lados. Más de 50.000 mascarillas que recibimos las hemos estado distribuyendo también, para que las personas se percaten y tengan más cuidado con relación a este caso del COVID-19, que aunque ya no es como al inicio, pero realmente hay que tratar de procurar de que no le dé a usted el COVID. Trate de que no le dé.